Stark, escúchame. Hay un misil que se dirige directamente a la ciudad. ¿En cuánto? Tres minutos, máximo. Volará la mitad de Manhattan. Chavis, pon toda la energía en los propulsores. Ya lo hice. Misil enviado. Detonación en dos minutos, 30 segundos. Marca. ¿Listo para otra ronda? ¿Por qué ya estás aburrido? ¿Por qué ya estás aburrido? ¡Directo a la corona! ¡Lo estoy cerrando! ¿Alguien me copia? ¡Puedo cerrar el portal! ¡Hazlo! No, espera. Stark, estas cosas aún vienen. Se está acercando un misil. Explotará en menos de un minuto. Y sé justo dónde lo pondré. Stark, ¿sabes que es una misión sin retorno? Guarda energía para el regreso, Jarvis. Señor, llamo a la señorita Potts. ¿Por qué no? Las calles de la ciudad de Nueva York se han convertido en un campo de batalla. El ejército hace lo posible para contener los ataques, pero están siendo visiblemente superados. Y tengo que admitir que todos mis años como reportera, jamás información limitada del equipo. Pero sabemos que el multimillonario Tony Stark o Iron Man... ¡No! ¡Suscríbete al canal!